A ver, el profe, dice la nena. El profe va a estar en el equipo de las chicas. Baila para el profe. ¿Cómo se levanta de risa? Pidero los chicos. Los chicos de la mano, no sé de dónde. Venga Walter. Walter, ven y lo ven y lo ven y lo ven. Ven, ven, ven. El equipo de la rontera. Parado adelante. Adelante, adelante. Ahora necesitamos jugar gente grande. Gente grande, yo te traigo. Para los varones va a haber el viernes. No, no, Walter y Walter. Vengan Walter y Walter. Walter versus Walter con Walter. Vengan para acá. No tienen que hacer nada. Tienen que pararse atrás de los chicos varones para sumar gente. Lo único que van a hacer cosas son el señor de Juan. Ay, te olvidaste de la pedida y todo. No, 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 no. Marron. Ahora, Marcela y la tía que está ahí van a venir en el lado de las venas. Venga tía. Y Marcela. Vengan acá. La tía, la tía, la tía, la tía, la tía. Sí, tía de romera, vamos a la tía también. Amo a los varones. Tienen que venir mucho, mucho. ¡Julio! ¡Julio! ¡Dime a los balones! ¡Vamos! 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 ¡La tía de ya traste! ¿Dónde está la tía roja? ¡La tía de blanco! ¡Ay! ¡Que venga la tía! ¿Está cierto por qué están los chicos jugando? ¿Tienen que venir a participar? ¡El balón! ¡Ahí está el balón! ¡Justavo venga con los balones! ¡María venga con las mujeres! ¡Valones! ¡Tiene que hacer fila la mamá! ¡La chica! ¡Pabla! ¡Pabla! ¡María! ¡No hay ninguna María! ¡Ahí está María! ¡María puede! ¡Ah! ¡María! ¡No! ¡Pensé que era entre las chicas! ¡No! ¡María no puede! ¡A ver! ¡No puede! ¡Eh! ¡Padrino! ¡Padrino! ¡Le toca a todas sus mujeres! ¡A Roberto! ¡El tío Roberto este lado y todas las mujeres para este lado! ¡A ver! ¡Vale a Roberto! ¡Le chas de comer! ¡Vale a Roberto! ¡Vale a la seguridad de los niños! ¡Ya está conmigo eh! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡El tío de cariño que está acá sentado que venga! ¡Pero al tío le exige cariño a todos los participantes del juego! ¡Porque ya se cansemos! ¡Ya sabemos perfectamente que es el tío de cariño! ¡La tía que manda a la chica acá! ¡La tía Nancy o la... a ver qué tía es! ¡La tía Nancy! ¡La tía Nancy! ¡Y todas las chicas que están sentadas acá! ¡Señorita, para que haya más gente matamos más! ¡Ah que sí! ¡Sí! ¡Ah que sí! ¡El muchacho! ¡Y el muchacho! ¡El muchacho! ¡El muchacho! ¡La tía! ¡El muchacho le mandó a la tía que se llama Robertito, que es el hijo de Roberto! ¡Eh! ¡Roberto! 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 ¡Dale, Robertito! ¡Daiana, que está haciendo la muerte! ¡Roberto! ¡Vení ahí a vos también! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! ¡No! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Pero te voy a hacer más fácil! ¡A ver, hombre! ¡Y la parcela de acá! ¡Yo te voy a hacer más fácil! ¡Puedo ser más! Tío Marcelo, le vamos a cambiar por el tío Roberto. Tío Roberto versus Walter. Sí, y el tío Marcelo atrapa a los varones. Venga, cambia el lugar porque se olvida del nombre cada rato. Entonces le ponemos al tío Roberto que se van a acordar del tío Roberto. A ver si se ve que es lindo. Roberto, Roberto. La última alemán. Con la tío Marcelo, ¿eh? Roberto. Se para de aquel lado. Ay, pobre. Acá no. Bueno. Acá se para papá que se mandó a mojar. Y ustedes chicos, vamos más para atrás. Vamos a hacer un poco más atrás. Vamos, 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 vamos. Vamos caminando para atrás. Hacemos más para atrás. Vamos para atrás. Y ustedes también se pueden doblar para atrás, señora. Porque acá lo que estamos a trabir, acá dicen que son ellos buenos. Solo que la espera. Le vamos a caracterizar un poquito a tío Roberto. Fíjense, lo que estamos a trabir, a trabir a la camiseta son papás. Papá, lo que te toca. Es la piel, la joven. No, no, no hay nadie. No, no hay nadie. No, no hay nadie. Esta es peor, ¿verdad? Esta es la de Marcos Antonio. La pistola, la banda de Diego. ¡La pistola de Marco Antonio! ¡Hay para ser la renta! ¡Hay para ser la renta, dice! A ver... Está empezando del suelo, mirá, de coscavito. Vamos, para acá, para acá. La capa de este lado, le falta así, ahí está. ¡Papá, la capa! Porque el tío Roberto se está caracterizando mejor. ¡No, nada! ¡Nada, no hay capa, nada! ¡Cero capa! Bueno... ¡Medio torcida, por si es que no te va a cumplir. ¡Este gorro no puede ser! ¡Me lo parezco una punta paca, ¿no? ¡Este no es el suelo! ¡No, lo que hacen un malo de pato! ¡Este es el suelo del maíz de la punta paca! ¡No! ¿Qué? Yo tenía que estar mejor vestido. ¡Qué mal es! ¡Bueno, papá! ¡Pasa por esta vez! ¡No! Pero que usted se va a ganar el disfraz original, se hace que su equipo gane. ¡No, mamá, Meli! ¡La próxima vez! ¡Bueno! ¡No me entra! ¡Sí, que le entra! ¡Qué barato, Meli! ¡Sí, que le entra! Bueno, el juego es el siguiente Lo que tienen que hacer ustedes dos Escuchen bien papá lo que tiene que hacer Si papá ya sabe Lo que tiene que hacer es me hizo Bueno Ustedes tienen que ir cabalgando ¿Saben cabalgando o no? A ver como se cabalga tío Roberto A ver El tío Roberto sabe A ver como usted si sabe ¿Sabe lo mal y todo? Este caballo está medio A ver tío Roberto Si usted supera este ¿Qué? ¿Qué pasó su caballo tío? No tiene la rienda Bueno El tema es que cabalgando Van a ir a traer de a uno A cada uno de esos pasajeros que están allá no es a monito tía, no se le cuelguen al pobre tío Roberto está bien que el día era madre pero tampoco para colgarse le da monito, pobre tío se salvó y usted tampoco se le cuelga acá si uno de los varones lo viene cabalgando atrás de este zorro su equipo queda descalificado los varones no se van a llevar nada de la fiesta las chicas y nos vienen cabalgando las tías atrás del zorro Roberto no se llevan nada de la fiesta ¿estamos? preparado ve a uno atrás suyo va a venir cabalgando nada más, ¿sí? le deja acá y se va a buscar a otro va a ganar el que primero termine de traer a su gente ¿está? ¿sí o no? ¿pero ya está bien con el sombrero? ¿cree que puede ganar? ya se acostumbré preparados ¿listos? ¡no! no, 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 no ¿y dónde está la mamá? ¿está comiendo? ¿allá la foto? allá está ¿a dónde está la mamá? ¡ahí! ¡no! pero tiene que estar en un equipo el de las chicas ¿qué pasa? que estaba curioseando ahí está preparados ¿listos? no le empujen ¡ya! ¡ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!